Pedragui Reserda, la Florida Escuela Mi hermano Sota está en el beat El Tunes hay mi crew, hermano Sin la grilla y el locofeña La esencia no se compra, no es algo que se vende Se pule con el tiempo, no sale de repente y lo hacemos Damos la vida en esto, relatamos vivencias que se han dado en el trayecto La esencia no se compra, no es algo que se vende Se pule con el tiempo, no sale de repente y lo hacemos Damos la vida en esto, relatamos vivencias que se han dado en el trayecto No sé que mi mente se creó para ser Ander Transformarse en locura y pasar pelando el tablo No importa lo que digan, solo fluyo en la vida Si paso perdiendo el tiempo, lo pierdo lo que me inspira Fierta más que el fumar es mi único amor fiel Será porque es eterno y verdura en un papel No soy maestro ni aprendiz, solo un oyente de la estrita Lo mismo si rapeo en un vivo o en un clip Lo que importa es la esencia y no perder tu raíz Pensarte y olvidar mi barrio prefiero no ser en sí Me moriré en la basura cuando dude de quién soy Cuando sea un tirano y no sepa dónde voy No creo en el destino, yo construyo lo que vivo Y esperar que pase el tiempo, eso no tiene sentido Porque soy como soy y nada me va a cambiar Sentimiento inevitable que nunca voy a dejar Vivo mi vida, lo que me inspira en el momento Yo relato es que mi lápiz cobra vida No se pena, se entrena para entregar a todo el barrio Mi palabra que le expreso con dedicación y tiempo No me afecta para nada, lo que digan no saben cómo lo hacemos Yo respeto a que respetes en la mano lo esencial Hasta se demuestra lo que cuesta, son muchos los que rapean Pero no todos reflejan en la vida lo real Así te llegó, culo mi cuaderno a entrego Mi conocimiento en el momento cuando me siento más pleno Destrozándome el plan entre la mesa y el asiento Palpitándome fuerte la cuchara es algo más que sentimiento El estilo de vida con la esencia no importa quién va primero Se mantiene por esfuerzo porque el underground lo pide Nos llama y nos reportamos demostrando al cien por ciento Oye, te dejo aquí en mi pana Cicatriz, dale Vivo aprendiendo en la calle, me muevo del under ¿Dónde están los raperos mutantes? No hablan, rapean, mi vida un freestyler Incluyen, practican, explotan, me trece ni la mitad Todo lo aprendido se lo debo a la clica Con lo que fumo en la pipa, el cicatriz siempre la aplica Si el beat fuera madera yo sería termita Te necesito pa' vivir mi alimento vital Vitamina craneal, compartiendo con los cocas Y eso es algo esencial Combatiendo, enseñando, escuchando los temas Siempre voy a rescatar la vivencia No se pierde, no se olvida Convirtiéndome en león en la tarima Le doy fuerza, le doy todo a la energía A que afluya adrenalina Destruyendo la tensión, no me importa qué dirán Lo que digo es inmortal, manteniendo lo real Siempre mantenido, el sonido exacto Tengo el contenido, esto no es atraco Tomamos el papel y formamos este pacto Tendiendo el sentimiento, creamos el contacto Somos cuatro homies, haciéndolo bien lúdico Únicos raperos en el micro, somos músicos Al público le canto, no mensajes típicos De esos que te hablan, solo de política Yo esquivo, siempre yo se tema Que la Hulu, que la iglesia, aboga la vergüenza Prefiero yo esta crema, mi pandemia Esta es mi adicción Por el vicio de mis letras que la Simon representa Cada verso que resuena y se plega en mi labio Es ese verbo que compongo con sabor amargo Sin embargo, somos grandes bestias que te dejan con letargo Y eso te lo traigo, provoca el alto La esencia no se compra, no es algo que se vende Se pule con el tiempo, no sale de repente Y lo hacemos Damos la vida en esto Relatamos vivencias que se han dado en el trayecto La esencia no se compra, no es algo que se vende Se pule con el tiempo, no sale de repente Y lo hacemos Damos la vida en esto Relatamos vivencias que se han dado en el trayecto Oye, ey, esto es la SimonQ, hermano Roncedo, un bravo, la M-Record Oye, cicatrilla y locofeña Juntándonos para ser underground chileno Desde el anonimato